Esto sucedió hace unos minutos en el Estadio Azteca. Perdón, señores. Entonces te decía que en el primer tiempo. Elegante y ecuánime Caixinha ante la insolencia de Nahuel Guzmán, que es el gritón que pasa por allá a lo lejos diciendo alguna cosa a Caixinha, que se mantiene en su sitio imperturbable, bien por el técnico de Cruz Azul ante Nahuel Guzmán, que pasó por ahí. Gritó bobo. Inteligente, ¿no? Gritándole bobo. Inteligente, porque le dice primero, si tienes algo que decírmelo a la cara, dímelo a la cara. Sin despeinarse Caixinha. Le dijo, bobo, dime algo si tienes algo. Y le contestó, ya te lo dije. Como siempre siendo insolente, Nahuel Guzmán, pero ojo, ¿por qué le empezó a decir cuando iba pasando? ¿Habrá pasado algo al término del partido que no nos enteramos, que provocó también, que ya sabemos que Nahuel Guzmán... Lo mejor tiene antecedentes esta relación también. Puede ser también, ¿no? O puede ser. Hay que ver por qué Nahuel en plena conferencia pasando le dice algo a Caixinha. ¿Pero quién queda mal? No, claro, más allá de que Caixinha muestre educación, muestre... Oye, tenemos este audio también, este audio también. A ver, vamos a escucharlo. Va a sufrir América mañana, eso sí, hay que dejarlo claro porque la alineación tiene sensibles bajas. Había puesto América, pero creo que van a matar ya. Videoarbitraje, ahí está, el bar, mira Beto, haz así. Ahí está el bar, señor. O sea que sí, cambiaste tu pronóstico. Sí, ya ves. Bueno, ya, contra video no hay, ese es el bar de fútbol picante. Gracias por su compañera esta noche. Este video shop. Dionisio, Mario. Gracias. Ángel, Jared, buenas noches, que les suene bien. Hasta mañana. Chao. Chao.